Yo estoy trago, yo ahorita estoy pensando simplemente en lo mío, en la impotencia que tengo. Hoy no dormís, imagínate. Claro, son cosas que a un futbolista no me está expuesto a este tipo de cosas, así que nada, hay que hacer la cabeza y parar la luz. Yo creo que más allá de eso, ya cada uno sube la responsabilidad. Por mi lado, yo asumo la mía, la de la oposición, tanto así como la de la derrota. Lamento mucho lo que ha pasado y bueno, definitivamente agradezco a Dios que no se haya dado en un partido definitivo, ¿no? Ahora tenemos el día sábado y estoy seguro que los muchachos van a hacer un buen trabajo.